¿Qué ha funcionado? Desde el momento en que empezamos a manejarla y tú fuiste uno de los que empezó a vender nuestra herramienta manual es la aceptación del usuario final La estamos vendiendo bien Ahorita obviamente con Expo Ferretera la estamos dando a conocer con los distribuidores que no habían tenido oportunidad de verla físicamente y sobre todo la variedad que tenemos Ahora nosotros esta herramienta la recomendamos de uso industrial Tienes la confianza de que en el momento que cualquier usuario final tenga algún problema con algún dado, alguna matraca, alguna pinza Garantía sin problema Así es Te reponemos el consumible sin ningún problema Y sobre todo la variedad En este caso las matracas sin fin con dado le ofrecemos al usuario final el poder trabajar con espárragos sin que sea la limitante el diámetro del dado Ahora, también le ofrecemos la ventaja de poder usar un adaptador y yo convierto mi matraca en una matraca convencional Oye, yo le decía al chico que estaba por acá medio dormido que esto el año pasado lo estaban presentando, medio presentando Hoy en día ya es un hecho, ya lo tenemos disponible en tienda y ustedes ya lo están sintiendo bien sin ningún problema Ahorita nos vamos a ir de aquel lado a ver las pinzas, lo que tienen pero veo que ya están aumentando los kits ¿Todavía van a seguir aumentando la línea o ahí nos vamos a quedar? Hasta el momento es lo que vamos a comercializar No se ha tomado ninguna decisión para incrementar en este caso los sets de autoclé pero obviamente también dependemos de el desarrollo del producto ¿Dónde están fabricados estos? Esto nosotros lo traemos igual de China pero obviamente esto viene con calidad De sus plantas, de ustedes No lo maquilan No, no, no Esto a nosotros viene con calidad De hecho si tú te das cuenta el grabado de nuestro logo, de nuestra marca los materiales, la calidad de los materiales y sobre todo la confianza que le damos al distribuidor y al usuario final de la garantía abierta yo creo que eso habla de su calidad de la confianza que le estamos, de lo que estamos ofreciendo Háblame del martillo porque el martillo, hay mucha gente que todavía no lo conoce Acá está ¿Dónde de ese lado? Vamos, desde este lado Fíjate que este es un martillo de 20 onzas de un solo cuerpo con antivibración La ventaja que tenemos con él y por retroalimentación de algunos distribuidores que conocen y que manejan algunos otros martillos lo que nos han comentado ellos es que la fabricación el balance que tiene le ofrece al usuario final mayor rendimiento en cuanto a su trabajo entonces eso nos dice que es un martillo pesado para trabajo, pesado pero ergonómico y le ofrece la ventaja de que no le pega en cuanto a la vibración Así es Y fíjate que estamos empezando a venderlo pero inclusive ahorita lo que... la ventaja que tenemos es que de nuestra línea Blue Collection le ofrecemos también el portamartillo que también su calidad como tú lo sabes es producto que traemos de Polonia que tiene muy buena calidad y como complemento de línea pues aquí nos funciona muy bien para traerlo ya en nuestra área de trabajo Mercado recomendado principalmente carpintería Así es Y bueno, obviamente jovistas Y jovistas, quien quiere... Tener un buen martillo en casa Así es Un maquita puede ser buena opción, ¿no? Así es Perfecto Así es, Axel Sí Mira Una ventaja que tenemos en nuestra herramienta manual es el acabado el troquelado de nuestra marca y si tú lo tocas lo palpas te das cuenta de que es un producto de muy buena calidad y sobre todo el rendimiento una de las ventajas que les ofrecemos es el tipo de ¿De ajuste? El ajuste que tenemos este interior nos permite a nosotros o nos garantiza que muy difícilmente vamos a barrer una tuerca o una cabeza de tornillo Entonces esa es otra de las ventajas y sobre todo las presentaciones que tenemos que tenemos diferentes capacidades de de diámetro En este caso sucede lo mismo con nuestra pinza la capacidad de abertura que tiene el quinteado o el logotipo y sobre todo los materiales con los que está fabricado son de muy buena calidad Bien, entonces Señor Magdaleno pues de verdad es un placer siempre hablar con alguien que sabe que conoce el producto y que nos da buena orientación ¿No? Un saludo para todos los fans Maquita Un saludo para todos ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias vamos a seguir viendo ver que hay Bienvenido Axel Gracias 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 Gracias